Una taza al día para deshacer la grasa en el hígado. Hoy en día una parte muy importante de la población tiene hígado graso y esto perjudica la función de tu hígado. Un hígado que es muy importante, por ejemplo, para la absorción de vitaminas claves para tu salud, como las vitaminas A, D, E y K, K1 y K2, que están presentes especialmente en los alimentos con grasas, que tanto necesitas también para sanar tu insulina y bajar de peso. Vitamina A, por ejemplo, para la vista, vitamina E para el corazón, vitamina D para los huesos, vitamina K para prevenir moratones, vitamina K2 para prevenir calcificación de arterias y articulaciones. Así que vamos a sanar el hígado para que produzca bilis también. La bilis es un líquido que nos ayuda a hacer una primera digestión de los alimentos con grasas. La bilis deshace los alimentos con grasas para que después la enzima lipasa que está en el páncreas acabe la digestión y ese alimento pueda ser absorbido en el intestino y consigamos estos nutrientes tan importantes. Para sanar el hígado graso y reducir mucho la grasa, la ciencia nos indica un batido espectacular que contiene dos tazas de kale. El kale contiene quercetina, una taza de arándanos que también tiene quercetina. La quercetina es un fitonutriente que ayuda a deshacer la grasa en el hígado. Pondríamos dos tazas de kale, una taza de arándanos congelados, tanto el kale como los arándanos. Después una taza de kefir orgánico, al igual que el kale y al igual que los arándanos. El kefir orgánico contiene probióticos también para deshacer la grasa en el hígado. Y después una taza de agua. Lo metes todo en la licuadora y te sale un batido delicioso para deshacer la grasa en el hígado y sanar tu hígado. Recuerda el reto 4 días gratuito tu cuerpo soñado en el que te voy a explicar la metodología única para convertir tu cuerpo en una máquina de quemar lasas y conseguir tu cuerpo soñado después de los 40 años. Si quieres participar, comenta reto en este vídeo y vamos con todo a Por tu transformación.